Saludos, saludos mi gente, que bueno, que alegría, que alegría encontrarnos otra vez, otra vez más aquí en Academia de Padres, ese aplauso que se siente, esa energía con estos hermanos que tenemos aquí en el día de hoy para compartir este programa que pinta y pinta muy bien, ustedes van a ver en breve las conversaciones que vamos a tener, los tips, las interesantes noticias, interesantes recomendaciones que nos traen nuestros invitados de esta jornada de hoy, estamos en septiembre, señor, el mes de la Biblia, la Biblia que aquí, mírenlo ustedes como van allí, precede este programa, la palabra de Dios en el centro como siempre de la familia, y así lo llevamos en esta Academia de Padres. Qué hermoso tenerle a usted allí como televidente, como receptor de esta señal de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia. Señores, recuerden en casa, recuerden siempre que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, usted nos sigue allí, va a Instagram, nos da su mensaje, nos da sus recomendaciones, sus avisos, y allí vamos conversando, allí nuestros invitados y demás. Y también que estamos en vivo, ¿verdad que sí, Martari? Estamos en vivo siempre, Televida, usted va a la página televida.org.do, y allí está la programación de Televida en vivo, que usted puede allí, en los tres puntitos de eso que aparecen, le da ahí, y shi, mande ese link para que todos, dentro y fuera del país, sigan nuestra programación, así ya usted sabe que puede por ahí apoyarnos, y puede también compartir las experiencias que estamos teniendo aquí en estos días. Por ahí anda el hermano de una amiga mía, que la vamos a tener aquí en breve, que anda por Brasil, por allá, en Brasil no, porque en Brasil hay otra cosa que está por allá, y nuestro encuentro eucarístico en Ecuador, que está allí celebrándose en esta semana, y bueno, esto está maravilloso, hay muchas noticias que están saliendo por ahí, y que usted, ojo, tiene que darle seguimiento a esto, porque nuestra iglesia, que está allí celebrando este encuentro eucarístico, y por aquí por Televida, puede seguir todas las incidencias, las incidencias. Miren, yo tengo una recomendación, atención, va a ser en octubre, va a ser en octubre, pero desde ya, queremos que usted anote, agende esta fecha que le vamos a dar. Atención a los que están aquí, y a los que están también allá en sus casas. El 30 de octubre, vamos a celebrar los 10 años de Academia de Padres. Sí, señor, esta maravillosa experiencia de Televida, ya cumple este año. Bueno, nos vamos poniendo ya ahí, medio preadolescente, adolescente. Vamos a tener esa celebración, y desde ya, se lo vamos avisando, va a ser, lo vamos a hacer en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo, allá va a haber espacio para que usted nos acompañe. Así que vaya separando fechas, porque en vivo, toda la familia, nos vamos a reunir ese día a celebrar allí estos 10 años, y muchas sorpresas que va a tener este programa, agende esa fecha, se lo estamos diciendo con tiempo, porque el cupo es limitado, y usted tiene que estar dentro de esos que van a ocupar un asiento allí, en ese auditorio, ¿eh? Así que ya lo saben, está dada la invitación, y nos vamos a ir rápido, porque tenemos por ahí contenido, diálogo interesantísimo, sobre todo, como le decíamos, en este mes de la familia, que el mes de la familia viene por ahí, más adelante, el mes de la Biblia, vamos a hablar largo y tendido con el responsable de catequesis del Distrito Nacional, un diácono maravilloso, un hombre de Dios, y amigo personal, salesiano cooperador, nuestro querido Wilson Morales, que ya está ahí preparado, vino preparadísimo, como con 500 libros, para formarnos adecuadamente. Él está preparadísimo, además, nuestros amigos y compañeros de María Auxiliadora, del Centro Educativo María Auxiliadora, los exalumnos que tienen actividad, y vamos a hablar con ellos, ¿eh? Estamos por ahí. Ustedes han dicho, pero Franklin, ¿dónde está Denise hoy? Y demás, Denise, probablemente, si van a ir un poquito más tarde, que está por ahí con temas educativos, y se une con nosotros en breve, para dar continuidad a Academia, Academia de Padres. Hay un coro especialísimo que nos encanta, y que ya es parte de esta casa, que se llama El Corito Chichigua. Ellos tienen una canción, sí, el padre Santi, el padre Santiago, pues vive siempre innovando con El Coro Chichigua, y nos traen esta canción maravillosa, que se titula así, Quiero alabarte, Quiero alabarte, Alex, ¿verdad que sí? Así que se titula, Quiero alabarte del Corito Chichigua, para darle apertura a esta edición de Academia de Padres. Vamos a disfrutar, vamos a cantar, vamos a bailar con El Corito Chichigua, aquí en Academia de Padres. El Corito Chichigua, Hoy vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Por el gran regalo de la vida Y el milagro de la creación Por llenar la tierra de alegría Yo quiero alabarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Por haberme dado una familia Y tratarme siempre con amor Por poner en mí tu mano amiga Yo quiero adorarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a adorarte, mi Señor, Porque eres grande y majestuoso. Bendito eres, Jesús. No hay nadie como tú. Eres bueno y santo. Con alegría te alabamos con esta canción. Dios de bondad, Dios de bondad Quiero adorarte por siempre Y tenerte a mi lado cada día de mi vida. Levanto mis manos ante ti Para alabarte, para glorificarte, para adorarte Te entrego todo mi corazón. Amén. 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 Vengo a alabarte, vengo a adorarte, mi Señor Jesús. Vengo a alabarte, mi Señor Jesús. Hoy vengo a alabarte, mi Señor Jesús. Preparadísimo estamos ya para recibir a nuestros amigos de allí, de la directiva de los exalumnos del Centro Educativo María Auxiliadora del OMA. Aquí están con nosotros ya preparados para conversar sobre cosas interesantísimas. Ahí están ellos, nuestros exalumnos de este Centro Salesiano que queremos tanto y que es parte también de nuestra Iglesia Católica. En breve, aquí lo tenemos en Academia del Padre. Vamos a conversar. Si usted es exalumno de OMA, póngase ahí porque vamos a hablar de ustedes. No se vayan. Continuamos Academia del Padre por aquí por Televida. Señores, miren, ¿cuál es el libro de la Biblia preferido por usted? Seguro que tiene alguno ahí más que otro y que lo lee con más frecuencia. Cuéntenos, déjenos un mensaje ahí en nuestras redes sociales. Entre a Instagram y denos ahí sus comentarios para que conversemos al respecto de ese punto. Su libro preferido de la Biblia. Háganos saber su opinión. Vamos a conocerla. Y bueno, lo prometido es deuda. Están con nosotros aquí, mírenlos ahí, todos elegantes y bellos. Ellos acá en esta jornada de hoy, ellos son la directiva, los que están al frente hoy día de los exalumnos de este centro educativo. María Auxiliadora queda muy cerca aquí de Televida. Y bueno, vienen a compartir con nosotros en el día de hoy. Nos acompaña esta directiva que tiene poco tiempo, ¿verdad? Ha sido electa, pero que desde ya está trabajando bastante con todos los exalumnos. Y es importante, y vamos a subrayar ese aspecto, que usted también, su centro educativo, sus compañeros que fueron compañeros de clase hace muchos años. Ahora es tiempo como de reconectar con todo eso. Y vamos a lograr, vamos a tratar de lograrlo y de ir recordando quiénes fueron mis compañeros de clase que estuvieron ahí compartiendo días maravillosos y hoy nos van a recordar. Así que recibimos aquí a nuestros compañeros de la directiva, ACEOMA se llama, ¿verdad? ACEOMA del Centro Educativo María Auxiliadora. Bienvenido, Spin y demás hermanos, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Te agradecemos esta oportunidad que nos brinda para poder llegar precisamente a tantos alumnos que están por ahí conectados y que están de manera incógnita. Y aclaro, aquí hay una mezcla interesantísima de exalumnos. Estamos algunos que somos miembros de la directiva, como es el caso de Mercedes, y estoy yo. Hay otros que son exalumnos que van a celebrar recientemente, ahora en el próximo encuentro que tenemos, el 24 de septiembre, que es el Día del Exalumno de María Auxiliadora. El Día de Nuestra Señora de la Mercedes. O sea, qué festivo, nadie ha ido ahí a celebrar la fiesta. Hay un motivo para no estar, y además hay que habrá muy buenas sorpresas. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo les debo decirles que Spin, salesiano cooperador, compartimos esa misma vocación, hermano de miles batallas, y sí, qué bueno tenerte aquí en este rol, ahí acompañándolos de salud, ¿no, Spin? Y qué bien, y cuéntenos cómo están. Entonces, ustedes, hay dos grupos aquí de 25 y de 50 años de graduación. También te aclaro lo siguiente. Cada año se celebra de manera especial, se le llama los protagonistas de ese encuentro, son los que celebran los 25 años, que han salido del colegio, que han egresado. Este año hay una particularidad, y es que por primera vez vamos a celebrar 25 años y 50. Y aquí hay presentes, miembros, de que van a celebrar 25 y miembros que van a celebrar 50. Qué bueno, qué bueno. Entonces, digamos que los protagonistas, entonces, ahora, además de los 25, tenemos los de 50. Y cuéntenos a ver ustedes, quién quiere comenzar, de los que tienen 25 o 50. ¿Quién quiere hablarnos de su experiencia de este tiempo, de haber estado en este centro? La más chiquita, claro. La más chiquita. Sí. Bueno, pues para nosotros ha sido un año estupendo, porque nos hemos pasado, dentro del marco de este aniversario, nos hemos pasado todo el año metidos en el colegio. Nos hemos reencontrado, reunidos, hemos jalado a todos los que estaban lejos. Y nos hemos pasado todo el año metidos con los jóvenes, les hemos dado charlas, hemos hecho jornadas de reforestación, hemos limpiado costas, hemos hecho muchísimas cosas con ellos, al estilo de Don Bosco. Claro. Amar a los jóvenes, ganar almas para Jesucristo, volver a reconectar, todo eso. Ahora, lo último es que vamos a dejar nuestro legado físico al colegio, que es un laboratorio de ciencias. Estamos haciendo moderno, completo, para lo cual estamos haciendo un súper sorteo. Estamos rifando una gran Cherokee 2019 como primer premio. Primero, como dice ella ahí, como tan tranquilita, una gran Cherokee. Así no, le estoy diciendo un súper sorteo. Sí. Una gran Cherokee 2019. En el segundo premio tenemos un viaje a Colombia para dos personas, un tercer premio con dos aires acondicionados, 12.000 BTU. Sí. Y no obstante, un cuarto premio, una televisión Smart de 75 pulgadas. Ah, pero eso está interesante. Señores. ¿Y dónde yo consigo, a ver, eso? Llámeme a mí, en nuestras redes, en nuestras redes en Instagram, fénix.99 con ph. Con ph. Fénix.99. Fénix.99 con ph. Pueden contactarnos por ahí. Los boletos cuestan solamente 1,000 pesos. O sea, señora, que con 1,000 pesos usted puede ganar uno de estos estupendísimos premios. Estaremos vendiendo también el mismo día del exalumno. Y qué más también, poder aportar a esta hermosa causa, poner nuestro granito de arena, que también como católicos, como gran familia de salesianos, a todos nos toca el aportar un poco para estos jóvenes. Excelente. Ustedes ven ese rostro y seguro que se le parece a alguien de la familia nuestra. Seguro que usted ve, pero si yo le pongo el apellido Krawinkel, sí, ella es hermana de nuestro querido hermano Giovanni Krawinkel, que anda por allá en el encuentro eucarístico y está afajadísimo, trayéndonos todas las incidencias allí. Y la familia Krawinkel, que es una familia nuestra, la familia de la iglesia, ¿no? Y cuéntenos ustedes, por favor, qué están haciendo ustedes acompañando a los exalumnos para conectar a esas nuevas generaciones que están saliendo, para que cumplan 50 también dentro de poco, o 25, o 10. ¿Qué estamos haciendo para conectar con esa nueva generación que está surgiendo ahora allí? Bueno, lo primero es, te pongo un hecho reciente, el pasado viernes se tuvo la graduación del colegio. Y vi en redes sociales, vi ahí que, sí, sí. Sí, la graduación del colegio OMA, y ya esa promoción, en presencia de todos los allí que estuvimos, pues hizo su juramento, su compromiso como exalunos. Porque desde el mismo momento en que se gradúan, ya son exalunos. Exalunos, exacto. Y eso fue como un evento, un momento muy particular, que es el que da precisamente el paso de alumno a exalunos. Y se hace dentro de la misma graduación. Previo a eso, hemos tenido encuentros con ellos, nos vamos preparando. Ellos colaboran desde que están en su sexto grado, forman parte ya de apoyando precisamente en el encuentro. Porque parte de la actividad de que se desarrolla en el encuentro es en beneficio también de ellos mismos para apoyarlos en su promoción y su graduación. Buenísimo. Esto es interesante que nosotros como familia también estemos al pendiente para involucrarnos, para participar, para motivar a nuestros hijos a que sí, en la asociación de alumnos de la escuela participen y estén allí dando lo mejor de ellos en este aspecto. Entonces, recalcamos, el día de los alumnos, 24 de septiembre, ¿a partir de qué hora están las puertas abiertas de OMA para recibirnos? El día de los alumnos, 24 de septiembre, desde las 9 de la mañana, estamos allá, esperamos que todos puedan participar y nada, lo esperamos con los brazos abiertos allá. Excelente. Va a haber cantos, va a haber, ¿qué más vamos a tener? Va a haber comida para compartir, la gran rifa. El programa es variado, pero comenzamos siempre con la bendición de Dios. Con la eucaristía. Luego tenemos un espacio, un encuentro en el salón de actos, que digamos, donde se le da apertura ya formal a lo que es la actividad. Perfecto. Y más adelante, entonces, tenemos el espacio festivo, en el cual hay área de niños, también tenemos... Va a haber de todo ahí. DJ, orquestas y nada. Bueno, vamos a decir mucho para... Para que vayan y disfruten. Claro que sí. Y le va a hacer una fiesta bonita, allí en el María Auxiliadora, que tiene alrededor también el ITES, el Instituto Técnico Salesiano, el Centro Candillitas con Don Bosque, el Oratorio. Y Madre Mazarelo también. Madre Mazarelo que está ahí al frente. O sea, todo un ambiente de fiesta allí para que usted no se lo pierda, este 24 de septiembre a las 9 de la mañana. ¿Algún elemento más para ver lo de 50? Como no, van a haber muchas sorpresas, porque nosotros, que cumplimos ahora los 50, fuimos los primeros que empezamos con los 25, pero se daba el caso que fue la primera promoción que hizo el circuito completo de estudio. Ah, mira, bien. Por eso somos la primera promoción realmente de Loma. Qué bueno. Cumplimos los 25 años, que recuerdo yo que cuando se hizo la celebración en el Salón de Actos, y dijeron, los que cumplen 25 años, y nosotros nos paramos, nos dijeron, viejos. Bueno, 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 bueno. Yo quisiera ver ahora cómo nos van a decir. No se van a decir nada, ahí se van a disfrutar. Solamente decir que también nos sigan en las redes sociales, a Seoma en Red en Instagram, para que por favor... Por ahí conecten con toda la información. Conecten, tenemos también una estrategia de captar a los exalumnos. Ahí mismo en las redes pueden tener el acceso al TOCS, donde andamos buscando la información de todos los exalumnos. Así que síganos en redes. Ahí está la información dada. Yo quiero agradecerle a ustedes que se hayan desplazado a esta hora. Hay algo que tienen que saber. Sí. Se empieza con la misa, pero ¿qué pasa? Que los que cumplimos 50 años, estábamos también, participábamos en un grupo, en un coro, que existía y se le nombraba mucho en esos tiempos, que se llama Viva la Gente. Viva la Gente, con aquella canción maravillosa. Exactamente. Viva la gente. Las hay donde quieras que van. Entonces, la misa, estamos pensando, o no, estamos pensando, la va a contar el coro Viva la Gente. Vamos a estar ahí, la gran mayoría, porque se da el caso de que la promoción que cumplió los 50 años, la mayoría pertenecía a ese coro. A ese coro. Ay, Dios mío. Y algo que yo quiero aclarar, Viva la Gente, fue el primer grupo coral que cuando, después del concilio Vaticano II, se decidió que los cánticos tendrían que ser en español, fue el primero que en una misa cantó en español. Bueno, ustedes tienen que cantar algunas de esas canciones que cantaron esas primeras. Tan comprometidos eso. Para contrataciones, comuníquense con Espín. Con Espín. Está dada la información, este próximo 24, allá en Oma, nos vamos a juntar todos a celebrar el Día del Exalumno. Y acérquese por allá, aunque usted no sea exalumno, pero vaya, porque hay muchas cosas interesantes, y celebrar junto a estos hombres y mujeres. Ustedes no se vayan, porque quieren quedarse con nosotros, para que compartamos el tema que viene ahora, la formación que vamos a tener con nuestro diácono Wilson Morales, que nos va a ayudar a cómo, en casa, puede la Biblia entrar y poder disfrutar con nuestros hijos de una lectura agradable, oportuna, allí de la Biblia. Así que hay tips interesantísimos que no se puede perder. Agradecerles a ustedes la ocasión de venir, y ustedes no se vayan, que Academia continúa. Continuamos, continuamos aquí en Academia de Padres, y aquí este segmento que lo vamos a abrir con esta imagen que tenemos aquí en el centro. Mírenlo ahí, ahí está, en las Sagradas Escrituras, está nuestra Biblia, y este mes debe, pues eso, darnos la bienvenida en casa. Usted busque su Biblia, una Biblia que usted tenga bonita, y póngala en ese espacio así bonito, que llame la atención de todo el que llegue, de nuestros hijos, que la tengan a mano. Bueno, porque en septiembre, como todos sabemos, es el tiempo de promover esa lectura más de cerca de nuestro libro sagrado, de la Biblia. Y bueno, hoy hemos invitado a alguien autorizado en la materia, que nos va a colaborar, uno de nuestros profes, como decimos, de la Academia, que traemos. Y nos va a acompañar con una serie de tips, que nos van a ayudar a que podamos sacarle mayor provecho a la lectura de la Biblia. Él es el diácono Wilson Morales, además salesiano cooperador, es el responsable de la catequesis en el Distrito Nacional. Y bueno, acompañando a diferentes comunidades, además es oriundo de la parroquia San Pedro Apóstol, y muchísimas otras cosas más. Me da muchísimo gusto recibir a este hermano querido, con nosotros, el diácono Wilson Morales. Y dame un aplauso, por favor, a la gente que está aquí, para nuestro queridísimo diácono de esta Santa Iglesia Católica. El agradecido soy yo por esta hermosa oportunidad, y sobre todo un programa, ¿verdad?, que ya estamos cerca de los 10 años. Sí, sí, ya estamos ahí, 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 ahí. Así que muchísimas gracias por permitirnos participar, soy el agradecido. Y que ha sido parte también de la historia, porque ha estado en diversos momentos, Wilson, con nosotros, ilustrándonos sobre diferentes temas. Y de esto hay que hablar, en la familia tenemos que traer estos temas y hablarlos profundamente. Muy bien. Bueno, nos convoca, obligatoriamente nos convoca el tema de este mes, la Biblia. La Biblia. ¿Qué estamos haciendo a nivel de la Iglesia y del acompañamiento de catequesis a las comunidades? ¿Qué se está haciendo en las parroquias en torno a este tema para entrar en materia? Bueno, todo el tiempo es tiempo de la Biblia, ¿no? Pero con la connotación y la festividad de San Jerónimo en septiembre, pues, y la Iglesia ha decidido, pues, hacer un énfasis mayor. En este tiempo, ¿no? Precisamente en la palabra. Y por la gran importancia, ¿no? Hay muchas acciones, hay muchos cursos. Ferias de Biblia. Sí, todo, mucho acompañamiento ahora, jornada precisamente de sensibilización hacia la palabra de Dios, sobre todo. Y, como te decía, cursos de formación, ¿no? Unas jornadas también educativas y recreativas con la Biblia, en donde personajes se significan. Se toma uno que otro, sí. Y eso es muy importante, o sea, aprender de diferentes maneras, ¿no? En ese sentido. Correcto. Entonces, la importancia de la Biblia en casa, en la familia. ¿Cómo transmitimos, Wilson, de la mejor manera posible a nuestros hijos, ese amor por la lectura de la palabra de Dios? Una pregunta complicada, difícil, ¿verdad? Sí. Profunda, pero que sí que tiene su respuesta, naturalmente. Hay que verlo siempre desde el punto de vista también de la composición de la familia. Sí. Si tiene hijos pequeños o con adolescentes, jóvenes, ¿no? Varía un poco la metodología indiscutiblemente, ¿no? Sí. Eso está claro. Pero lo que uno a priori puede ver más difícil es cómo lograr que niños, ¿verdad? Entre cuatro, cinco, seis años, cómo acercarlo precisamente a esta vivencia con la Biblia. Hay algunas estrategias, tú como catequista, que podamos usar, que podamos llevar a casa y ponerla en práctica. Así es, sí. A ver. Bueno, una, hay varias, ¿verdad? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que como son niños, el tiempo de esa vivencia en la familia tiene que ser un tiempo limitado. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ser un tiempo limitado porque ya conocemos esta nueva generación que tenemos de niños bastante imperativos y muy ágiles con esta tecnología, ¿verdad? Y yo les comentaba a Trabatidores que los padres tenemos una gran labor hoy en día y es conocer a nuestros hijos porque los hijos nos conocen a nosotros más rápido porque ellos andan más rápido que nosotros, ¿no? Bueno, yo que tengo tres de retoño en casa, sé de lo que está hablando. Pues ahí tienen una hermosa jornada. Entonces, quiere decir que en un tiempo limitado y sobre todo elegir de acuerdo a las edades, textos siempre los más fáciles de poder comprender, de atender. Y esto es sumamente importante que se haga esta dinámica. ¿Por qué? Porque en el mundo que estamos llevando hay una gran dispersión y desconcentración. O sea, lograr la atención de un niño cada día se hace más difícil. Tanto los educadores, los catequistas lo viven en ese sentido. Pero no quiere decir que sea imposible, sí se logra. A la hora que lo involucras y sobre todo que hay que partir de un punto clave, que es de lo concreto a lo abstracto. O sea, no podemos empezar con unos niños hablando del misterio de la Santísima Trinidad. O sea, ¿qué enfocamos? La vida de Jesús. Entonces, con hechos de Jesús en donde Él se manifiesta, en esa sensibilidad humana, esa identificación con el sufrimiento que llora ante la muerte de Lázaro. O sea, es más fácil para un niño... Comprender el caso. Comprender, porque lo ve así. O sea, que es mejor entonces para comenzar con los evangelios, con algunos de los evangelios. Sobre todo de Marcos o cualquiera, pero todo siempre enfocado con textos fáciles de digerir y que sobre todo que lleven, algo importante esto, ¿no? Sí. Que lleven siempre a una reflexión personal. Y también nos va a llevar a hacer silencio, que es un problema que tenemos hoy en día. O sea, ¿cómo lograr que haga silencio? Para ese tipo de actividad, 15 minutos, ¿verdad? Pero ahí no puede haber celular, no puede haber televisión encendida. O sea, comenzamos a entrenar a nuestros hijos a que hay momentos en que hay que hacer silencio. Y ahí lo hablábamos fuera de cámara también. Bueno, el objeto principal es que se vayan enamorando de Dios y su mensaje, pero también hay otras, digamos que ahora mismo lo podemos denominar competencias, que usted puede ir también trabajando. Hablábamos de una lectura comprensiva, por ejemplo. Así es. Que lo que tú me lees aquí, explícame, a ver, ¿qué fue lo que leíste? Así es. Es una de las grandes falencias que tenemos en el sector educativo hoy en día, ¿no? En el cual la lectura comprensiva, nos hemos alejado mucho de ello. Sí. Y no es solamente porque la memorice, el asunto no está solamente ahí, sino que de esa lectura comprensiva, ¿cuál es mi opinión? O sea, ¿cuál es mi criterio? Entonces, por eso se fomenta en esto de la familia, en la catequesis, se está fomentando el sentido crítico, el sentido que interpela. Entonces, escuchamos a este niño que ha dado una opinión sobre ese evangelio, sobre esa actitud de Jesús ante la mujer adúltera o ante un enfermo, y él se expresa. Entonces, eso nos va ayudando doblemente a los padres. Uno, que va entrando en contacto con la palabra, va entrando en contacto con Jesús, que es lo fundamental, el encuentro con Jesús, ¿no? Correcto. Eso es lo importante. La escucha, sobre todo en el silencio, cómo aprender a escuchar a Dios. Y lo otro, que a medida que se manifiestan, los padres vamos conociendo a nuestros hijos, cómo piensan. Y eso nos ayuda en ese sentido. O sea, que no hay desperdicio, de verdad. La familia que no esté realizando este ejercicio, yo creo que este programa va a ser un gran aporte, porque le está invitando a que sí se puede, inclusive pudiéramos preparar y a través de Instagram, a través de los medios de este programa, dar esos tips por escrito. Si lo quieren los padres, ¿qué te parece? No, no, fenomenal, fenomenal. Ahí está dada y enviada, atención Martares y Alex Sosa, que están por ahí también, para que nos pongamos en ellos y podamos sacar justamente estas posibilidades y traer. Tenemos por ahí en carpeta un programa que nos hable, por ejemplo, cómo acompañamos a la hora de que nuestros hijos están en la catequesis. Entonces, que de alguna manera tenemos que convertirnos en catequistas también, porque es que nos traen temas sobre la mesa que si usted no está preparado, la pasa. Sí, los primeros catequistas de los hijos somos nosotros los padres, indiscutiblemente. Necesitamos de los especialistas, indiscutiblemente, porque ellos ahondan mucho mejor y Dios lo ha llamado a esa vocación tan hermosa de ser catequistas, ¿no? En ese sentido, y además también ellos interactúan con otros niños, que ahí está la parte de sociable, ¿no? En el cual el niño crece en ese sentido, y sobre todo de que la iglesia ahí manifiesta una parte clave que es inclusiva. Por eso aceptamos toda clase de niños, y te decía que uno de los grandes retos que tenemos en la catequesis. Para el tema de la catequesis, todos los niños caben, son bienvenidos para acompañarlos. Todos caben, todos caben. El Papa existe. Bueno, hay una canción que dice, en el arca de Noé caben todos a la vez. Yo no sé cómo lo va a hacer a la vez, pero dice el canto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Que hemos visto que en la catequesis, un niño con una pequeña condición, porque no es enfermedad, es simplemente una condición de atención, ¿o qué es? El problema no es del niño, el problema es de nosotros. ¿Cómo así? Que no sabemos manejar con él. Explícanos, que del niño no es del problema, nada más bien... No, 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 el problema es de nosotros. Por las herramientas para manejar... Nosotros tenemos que actualizarnos y poderle hacerle frente a esas condiciones, porque ese niño tiene que estar en la catequesis, igual que otro niño. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Invitando unos talleres, precisamente en este mes, para que los catequistas se especialicen, precisamente, en atención a eso. Entonces, sepan también cómo tratarlos, sobre todo, aprender con especialistas de la conducta, qué no hacer. O sea, qué cosas a ese niño realmente no le ayuda, qué tipo de actitudes tengo que tener. Exacto. Y entonces, estar abierto para todos y todas. Claro, sí, porque a veces también es más fácil con el que se porta bien, que está tranquilito, pero ese otro que está también a lo mejor moviéndose y que está en otra cosa, ese necesita también la atención tuya, por eso, para eso estás ahí. Y es una oportunidad, sobre todo una oportunidad para que el catequista también crezca y no se acomode, porque ese es un punto. Claro, como tú dices, es más fácil, igualmente en las escuelas, lo más fácil es que usted saque a un alumno, aquel que es inquieto, sáquelo, y vamos a quedarnos con lo manso aquí. Pero esa no es la metodología y ni la pedagogía de Jesús. Jesús habla de las 99 ovejas de allá, pero va a buscar esta. Entonces, mientras no tengamos las 100, hay dificultad. Quiere decir que, vuelvo y te digo, el reto, tanto para padres y catequistas, siempre seremos nosotros los que tenemos que enfrentar ciertas situaciones y no mirar el problema allá, sino que el problema somos nosotros, que no tenemos ni la estrategia, ni la metodología, ni las herramientas para nosotros tener esos niños juntos como los 100 que Dios quiere. Perfecto. Wilson, vamos a ver, tenemos eso, nos has dicho, saquemos 15 minutos, un tiempo para dialogar. Sí. ¿Cómo nos preparamos los padres para esto? Porque de repente tenemos que seleccionar, ya nos has dicho que vayamos primero con los evangelios, o con el evangelio, ¿cómo nos preparamos para ese momento? Porque de repente, bueno, pueden salir temas allí que no tenemos quizás el dominio, pero ¿qué nos ofrece la propia Biblia y también los diferentes medios que podamos hacer para prepararnos a ese momento? Sí, bueno, hay que distinguir porque realmente no es una exégesis que vamos a hacer ahí. Recuerda que es un encuentro de la familia con la palabra en el centro. Perfecto. Ese encuentro con la familia, con un texto en el cual todos somos iguales ante Dios, porque tanto padres como hijos estamos queriendo escuchar a Dios. Sí. ¿Para qué? Para darle respuesta a Dios. O sea, el compromiso ahí no es solo del niño, sino también de los padres de cómo hemos de responderle a Dios. Entonces, sí, siempre hemos hablado de que la pastoral familiar de las parroquias tienen que acompañar a los padres precisamente en esa dinámica. Sí. Que es un momentico de oración, pero con la palabra, es como sensibilizando y entrando con la palabra y dejando que la palabra hable y mi opinión sobre la palabra y vemos también la opinión de la iglesia. Y ahí concluimos con una oración. Y entonces, algo sencillo. Tiene que ser sencillo como actúa Dios. Hay que recordar, bueno, en el momento de Elías, en primera de Reyes, en la cueva, perseguido, y Elías quiere escuchar a Dios. Dios le ha prometido que va a pasar. Y viene un viento huracanado. Sí. Y ahí no estaba Dios. Y viene un terremoto y ahí no estaba Dios. Y viene un fuego abrazador y ahí no estaba Dios. Pero viene una suave brisa, tenue, un silencio, una tranquilidad y ahí estaba Dios. Quiere decir que cuando la familia se une en ese silencio, en esa tranquilidad, le trae paz a la familia, se sosiega a la familia. En un mundo que estamos llevando, que todos venimos cargados a la familia. Es una hermosa oportunidad como para entrar en esa tranquilidad de Dios. Sí. Descansar en Dios, para escuchar a Dios. ¿Y cuál va a ser uno de los frutos? Es terapéutico para ayudar a que se silencio. Claro. Uno de los frutos clave, une la familia. Une la familia. Porque ahí habrá momentos en que vamos a tener que pedirnos perdón. Porque ante una palabra que me interpela, ahí no hay edad ni diferencia entre padres e hijos. Claro. La palabra es para todos y todas. Entonces quiere decir que ahí llega eso, que lo hemos visto en familias que han dado testimonio, que en ese pequeño ejercicio ahí se han perdonado. Y entonces la familia se restaura y la familia continúa. Perfecto. Entonces la familia necesita hoy en día de ese espacio. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí que hay que tratar de rescatarlo. Porque probablemente cuando fuimos pequeños nuestros padres también tenían esos, teníamos esos momentos. Sea de los rosarios, sea de cualquier momento así. Y el aporte que hace esto, que al final del día uno lo recuerde, caramba, pero yo comencé y esto fue lo que me motivó ahora a vivir una vida de fe. Así es. No esperemos que cuando estén grandes, cuando se casen o cuando, para tratar de, es ahora que toca. Así. Bueno, Deuteronomio 6, 7, nos lo dice muy claro. O sea, desde niño hay que enseñar. Y segunda de Timoteo, de San Pablo, cuando le habla a Timoteo le dice, oye, es que tú desde niño has recibido la palabra. Entonces nosotros estamos obligados, porque si desde niño no se entrenan a la escucha de la palabra, ¿cuándo la van a escuchar? Es ahí. Y en la familia es el lugar como apropiado. Es como yo siempre digo, el oasis donde nosotros ahí somos como somos, nos aceptamos como somos y ahí no, Dios actúa. Excelente. Se hace presente. Excelente. Miren, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa para volver y continuar con nuestro diácono, con Wilson Morales. Él trajo aquí la Biblia. Miren, aquí la tiene preparadísima. Y justamente queremos que nos den algunos tips sobre la Biblia. ¿Cómo reconocer cuando es católica? ¿Cuándo reconocer que esta es la Biblia que tengo que llevar a casa? Vamos a hablar de eso. Una brevísima pausa. Retornamos aquí en esta conversación maravillosa de cómo aprovechamos nuestra Biblia, la palabra de Dios en familia, que tanto bien nos hace. No se vaya. Gracias. Continuamos aquí en Academia de Padres. Señoras, estamos hablando de la Biblia hoy, de la palabra de Dios, de cómo se hace efectiva en casa. Estamos conversando con nuestro super diácono, Wilson Morales, que está con nosotros dándonos esos tips maravillosos para que tomemos el sabor de llevar la palabra de Dios a la casa. A ver, Wilson, nos quedamos ahí en el punto de cómo identificamos cuando nuestra Biblia es una Biblia católica. Por lo regular, por ejemplo, en la lista de libros que nos ponen en las escuelas, en los colegios, nos ponen una Biblia y vamos a comprar esa Biblia y cogemos la que está en el anaquela y ya, venga, ahí está la Biblia. Sin detenernos, muchas veces, a identificar cuándo es una Biblia católica. Aquí nos ha traído alguna. Aquí tenemos también la Biblia latinoamericana. Cuéntanos eso, cómo estar claros de que esta que tengo en mi casa aquí, o la que voy a comprar, la que voy a ubicar, es una Biblia católica. Sí. Es importante. Cualquiera, los hermanos dicen, la Biblia es la misma, pero no. No, ni las traducciones, ni la cantidad de libros, indiscutiblemente, pues varía. Y, sobre todo, nos da la seguridad de acuerdo a la aprobación de una conferencia o de alguna autoridad eclesial. Y también la fuente donde la compramos. O sea, necesariamente tenemos varias librerías. Tenemos la librería, la que está en la Meriño, esquina, ahí frente a la Catedral. Tenemos la Paulina, tenemos la San Pablo. O si usted tiene otra diócesis también en su parroquia. Tiene que ir a sitios católicos. Eso es clave. Y, además, contribuimos con las librerías que son nuestras, ¿no?, en ese sentido. Entonces, acerquémonos primero en ese sentido. Y luego, cuando la abrimos, tenemos que ver si hay alguna autoridad eclesiástica o una conferencia. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? En la primera hoja, por ejemplo, aquí. En la primera hoja, por ejemplo, esta que es la versión, la que tienes, esa es la versión, la Biblia de Jerusalén. Sí. ¿Dónde lo hay? Y esta es la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice, con la licencia del espicopado español. Ya yo soy, estoy claro. Ya está claro. Entonces, hay que ver siempre, siempre aquí, cuando se abre. Esa primera página ahí, vamos a encontrar esa información. Exactamente. Correcto. Y ya sabemos que la Biblia de Jerusalén es una de las más fieles en cuanto, más cercana a la traducción, ¿verdad? Perfecto. La Biblia latinoamericana para el pueblo también. Que es esta. Es esta. Y también la Biblia, la Biblia de nuestro pueblo también, esta Biblia también se recomienda, ¿no? Pero ya sabemos que acercarnos primero a los lugares donde realmente son centros católicos. Eso nos asegura que la Biblia que nos van a suministrar es una Biblia católica. O sea, que si usted está en casa ahora mismo, busque su Biblia, la versión que sea, y vaya a ver si está autorizada por una, si no corra. Por una autoridad eclesial competente, ¿no? Si no corra a hacer lo propio y buscar su Biblia, su Biblia católica, que ya nos ha dicho, Wilson, y ya sabemos que la traducción y la cantidad de libros que tenemos en la Biblia católica no son igual que las otras. Si nos perdemos una joya cuando no tenemos la Biblia, ese es el libro de los macabeos, es un libro maravilloso. Y entonces tenemos unos libros realmente que nos siguen intruyendo sobre este camino de la fe. Venga. Y esta dinámica que tenemos que profundizar en este mes, sabemos que lo dijimos al inicio que es todo el año, pero en este mes queremos connotar de manera muy especial la importancia de la palabra de Dios. Excelente. Wilson, estamos llegando a la parte final de este diálogo. Nos había dicho que quería como concluir con una exhortación, con un llamado, sobre todo a los padres. Y es tiempo para que justamente nos deje ese llamado a la conciencia y esta motivación. Así es. Bueno, es que pudiéramos hacer lo más bonito posible esta dinámica de la lectura en la familia, que ya hemos visto todo el beneficio que ha de traer, ¿no? Trae la paz, armonía, armonía. Dios mismo que habla, pero todo ello pudiera quedar incompleto si nosotros los padres no somos referentes de la palabra. Así es. Está oyendo, está oyendo mamá y papá, abuela, abuelo que está por ahí sentado. Yo puedo hablar muy bonito sobre la palabra, pero si este hijo mío entonces nota que esta palabra no se está haciendo vida en mí, entonces yo pongo en riesgo el que él crea en esa palabra. Oye bien lo que nosotros ocasionamos en un niño, el riesgo de que él no solamente, al rechazar la palabra porque ve que no hace efecto, no es un referente en sus padres, puede pensar que la palabra no es eficaz. Sí. Y si la palabra sí es eficaz, la palabra tiene poder. Ahora, eso a nosotros los padres es que, vuelvo a decir, el asunto está en nosotros y nosotros somos los que primero tenemos que hacer vida y aunque esto parezca fuerte, pero hay que decirlo, tanto los padres como los catequistas hemos de convertirnos precisamente en esa expresión clara, evidente de la palabra de Dios. Sí, plenamente, plenamente y ese llamado con profundidad, ese llamado a la responsabilidad también que tenemos entre manos, yo por ahí me llegó alguna vez uno de estos mensajes que van y vienen, que decía que mire ojo, que probablemente usted es la única Biblia que muchos van a leer porque probablemente no tengan el acercamiento, no tengan esa facilidad y con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, transmitimos y damos a conocer esto que tanto queremos y que tanto amamos. Bueno, cierro esa idea contigo diciendo, si hacemos un ejercicio rápido y suponte que se queman todas las Biblias, todas se queman, si papá y mamá son referentes de la palabra de Dios, la palabra sigue siendo viva, la palabra vive en nosotros. Ha dicho, he dicho diría un amigo de nosotros, ya fallecido el padre Jorge González. Así que ánimo, ánimo con ello. Exactamente, y bueno, para irnos, Wilson, nos quisieramos ir con tu bendición para quedarnos a descansar la jornada ya con la bendición del diácono que nos acompaña en el día de hoy y que sé que lo hace con mucho cariño, con mucho amor, así que recibimos esa bendición de parte de tuya y nos vamos a trabajar esto que nos ha dicho. Muy bien. Pues... Nos ponemos de pie, usted en casa, póngase de pie también, póngase de pie y comparta con nosotros este momento especial de cierre de Academia de Padres. Sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sea extensivo a sus hogares, a sus familias y permanezca para siempre. Amén, amén. Señores, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, te esperamos aquí. Y les recuerdo aquella fecha que le dimos al principio, 30 de octubre, 10 años de Academia de Padres, eso va, y lo vamos a celebrar en grande. Hasta la próxima semana. Gracias, Wilson, por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias a ti. Seguimos aquí en Televida. Adelante. Y todos los que chanten ahí. Loyalía. Soyаяồ. Ayala. 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 increasedra%